El gusto de empezar a escuchar a los protagonistas en el campo de juego, muchachos. Así es, estamos con una de las figuras, autor del segundo gol, Augusto Fernández. Qué mejor manera de dar vuelta a la página que ganando de visitante y olvidándose del mal trago de la Copa Libertadores, ¿no? Sí, la verdad que suma, más allá de que suman en los puntos, porque matemáticamente todavía da la posibilidad, nosotros lo tomamos más que nada para una remontada anímica. Fue un golpe duro contra el Santos, yo creo que inmerecido. Yo creo que era fundamental levantarse y, como dije recién, escalar posiciones también, sabiendo que faltan nueve puntos. ¿A qué atribuís esto de que Vélez le sienta mejor en este campeonato jugar de visitante? ¿Van invictos? Sí, es raro, es raro porque siempre fuimos fuertes de local. Haciendo la autocrítica es algo que hay que recuperar, sabiendo que de visitante estamos bien, hemos sumado mucho, así que es algo a mejorar y esperemos que empecemos el fin de semana que viene. Bueno, no, el otro contra Rafaela. Augusto, ¿la fe intacta para alcanzar a Boca? ¿Cómo, cómo? ¿La fe intacta para alcanzar a Boca? Matemáticamente falta, tenemos posibilidades, sabemos que Boca está muy bien, pero bueno, tiene que jugar Copa, tiene que jugar Copa Libertadores, Copa Argentina, y bueno, la prioridad nuestra es avanzar escalón por escalón y de a poco, después ojalá nos dé para llegar con posibilidades. Está llegando el final del campeonato y se habla de si Gareca sigue, no sigue. ¿Ustedes qué quieren, qué piensan? A ver, yo creo que es una decisión que va a tener que tomar Ricardo, pero bueno, yo creo que todos, ni uno te va a decir que no, todos estamos hace rato con él, no solo con él, sino con el cuerpo técnico, y la verdad que son bárbaros, ojalá que sigan mucho tiempo más en Vélez. Augusto Fernández, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Augusto Fernández. Una de las figuras, indudablemente, de este Vélez Arfiel, que hizo el segundo gol para asegurar el partido. ¿Seguimos hablando con jugadores de Vélez? Sí, señor, porque estoy con Sebastián Domínguez. Se basó un equipo sólido, arrancan desde atrás, juegan el fútbol, tocan. La verdad que da gusto y mucho verlos. Bueno, tuvimos 20 días especiales donde pusimos mucha energía en los dos torneos. Bueno, en el torneo local no podíamos ganar, y en la Copa, una vez más, hacemos una serie espectacular contra un equipo del que se habló prácticamente toda la semana, como el Santos. Y bueno, cuando uno tiene esas decepciones, pone a prueba todo, el ser humano, el equipo en sí, y la identidad del equipo, todo, el profesionalismo. Y bueno, para la gente que viajó, que nos sigue apoyando, para toda la gente de Vélez que siempre cree en este grupo, y para nosotros mismos necesitábamos ganar hoy, y lo conseguimos, así que estamos lejos en el campeonato, pero hasta donde podamos vamos a dar pelea. Y se nota, y claro está, que son un equipo y que son un buen grupo. Hablás del campeonato, ¿ya no llegan? ¿No acortan esa brecha de 5 puntos que tienen contra Boca? Boca está muy bien, Boca pasa el tiempo y está cada vez mejor, así que nosotros lo respetamos muchísimo, pero entendemos porque sabemos lo que es jugar, al igual que ellos, jugar dos o tres campeonatos, tres campeonatos como estaban afrontando ellos, así que nosotros, obviamente, que vamos a hacer nuestro trabajo, tratar de ganar los tres partidos que nos quedan, y después, bueno, la ilusión la vamos a tener hasta el final, hasta que tengamos chance la vamos a tener, pero somos conscientes de que enfrentamos a un equipo que como hacía tiempo no se veía que es Boca. Gracias, negro, muy gentil. Salud. La palabra del primer marcador central, Sebastián Domínguez. Me decías que estaban realmente muy extenuados, que hace dos años que vienen jugando, casi que fin de semana y entre semana también. Sí, la verdad que hace mucho tiempo, la verdad que es bueno jugar Copa y torneo, la verdad que estamos muy contentos, cada vez que hay una instancia internacional, siempre estamos en la Copa Libertadores, más allá de que el otro día quedamos afuera, bueno, queríamos ganar hoy, y creo que el equipo, más allá del viaje, el desgaste, demostró que está muy bien físicamente y sobre todo futurísticamente. Bueno, y contame, vos sabés que durante la semana se empieza a hablar de la continuidad de Gareca. ¿Ustedes qué quieren? Yo creo que Gareca va a seguir hasta junio, de eso creo, no hay duda, pero no estamos pensando en eso, sino estamos pensando nada más en el próximo partido que tenemos por delante, ahora descansar, disfrutar una linda semana, la verdad que veníamos de un golpe duro, dejar en la Copa afuera para nosotros injustamente, y bueno, pudimos ganar, damos una victoria para nosotros, para nuestra familia, para toda la gente que nos vino a alentar, y bueno, disfrutar esta semana, que el fin de semana no hay partido. Ustedes en la charla, antes del partido, le pidieron a Gareca que querían estar, quería ponerle el pecho a la situación después de la eliminación, y salir a jugar este partido como si fuera una final. Siempre queremos estar, él lo sabe, más allá de que siempre hay un diálogo constantemente, para saber en qué condiciones llega cada uno, y bueno, la verdad que hoy puso prácticamente a todos los jugadores, a los que estuvieron lesionados como Cabral, o Tito Cantero se lesionó, así que bueno, creo que el equipo siempre responde, y bueno, eso es muy importante, sabiendo que veníamos de un golpe duro, que es como quedar afuera de la Copa. En el gol lo fuiste a felicitar a Papa. Sí, la verdad que Emiliano juega de 3, de volante y de 11, la verdad que lo de Emiliano es increíble, la verdad que nunca había un 3 así, me hace acordar de tocarlo en su mejor momento. Juan Manuel Martínez, felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, saludos a ustedes. Juan Manuel Martínez, entonces, goleador de Vélez hoy. Bien, chicos, vamos, pavada de elogio, ¿no?